Y en segundo lugar, además del sistema constitucional, tenemos una monarquía con metabolismo republicano. Los poderes los concentra quien va a venir ahora, el presidente del gobierno, que tiene más poderes que muchos presidentes de república. En realidad, este es un estéril que obedece a la debilidad de algunos que se están quedando ya casi sin matices y necesitan de retóricas estériles que no abordan los problemas reales.